Muy buenas softófilas y softófilos gamers y casuals, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo gameplay de 303 Squadron, Battle of Britain. El juego que nos trae a la cruzera del escuadrón polaco que luchó durante la batalla de Inglaterra en la segunda guerra mundial. Hoy estamos por el tercer capítulo y vamos a continuar conociendo las aventuras de este escuadrón polaco que mantuvo la defensa de los cielos británicos durante los días más difíciles de la batalla de la segunda guerra mundial. Vamos a continuar la historia y vamos a ver a dónde nos lleva. Gracias por ver el video. Muy bien, nos encontramos en el 6 de septiembre de 1940. Y nos explican que las caramuzas como la que vimos la última vez pues son muy peligrosas ya que son batallas directas contra cazas alemanes. Y bueno pues como luchamos desde lo bajo esperamos poder luchar a la próxima misión en una altitud más adecuada. Muy bien, pues hace que tenemos actuaciones para nuestro Hurricane. Vamos a luego comprobar que es lo que nos conviene hacer. Y de momento pues vamos a hablar con Urbanovic y Geneveld. También podemos hablar con Fantisek, escuchar la transmisión de radio y encontrar la zanahoria. Vale, no sé por qué viene la zanahoria que viene pero vamos a buscar primero a lo que son... Bueno, pues esto parece que los amarillos son... O sea, los verdes son misiones secundarias. Vamos a ir a por la misión secundaria. Y así la completamos antes. Parece que es Fantisek. A ver qué nos cuenta. I bet you love flying low, ¿eh? I remember this funny story about your low flybys scaring the nude girls laying on the beaches along the Vistula River. Who could resist the charm of Polish ladies, my friend? So you've flown low to fully embrace the beauty? Here you can watch the burning wrecks instead. That's also amusing. Oh, yes. Not too keen on low flybys when Luftwaffe is involved, indeed. You are delivering a thrill to those ladies. You can thrill the Germans, too. Not entertainment, but machine gun rounds. That is what I want to deliver. Muy bien, pues una charra vistosa. Sin más información. Y vamos a continuar con otras misiones. Por cierto, estaba viendo hoy, y os estoy terminando de ver la película, la he visto un poco a trozos, la verdad. No suelo hacer esto, me gusta verlas enteras, pero en este caso, pues se ha seguido viendo poco a poco. Pero estoy viendo la película que precisamente trata sobre el Espadrón 303 polaco, que está en Amazon Prime. Y se llama, creo que se llama así, pero espadrón 303. O sea, no tiene más vuelta al nombre. Y mira, estoy dando cuenta, a medida que juego y veo la película, que los personajes son exactamente los mismos. O sea, el protagonista es Jan Zumbach, que es el protagonista que estamos manejando en este juego. Ah, y un piloto llamado también Josef Frantyshek, o al menos sé que hay en un Frantyshek. Hay un Urbanovich, que es con el que vamos a hablar, y creo que es el, bueno, el líder del Espadrón. Y Heideber no me suena ahora mismo, pero sí que creo que hay un Kelet también, que es británico, y bueno, está ahí en la película. I barely noticed them at first. Si spotting the foe is difficult, try eating more carrots. You know what I meant. This whole doubting system needs a bit of polishing. It was supposed to be much more accurate. One case in 100 when they will set you on a wrong course and you still complain, Donald. If I'm grumpy, it's only because I want our sorties, especially the intercepts, to be efficient. But then again, speaking of efficient intercepting, well, at home we had similar, yet even less advanced system. And we could locate the Fritzes only following the trail of destruction they had been leaving behind. Estamos hablando mucho, estoy como un poco más hypeado después de ver la película, que la verdad es que no está nada mal. Es una película que, bueno, que se ve que tampoco es de alto presupuesto, pero está muy bien trabajada a nivel fotográfico, narrativo y, en fin, los actores también hay algunos que me gustan. Por ejemplo, Urbanovich, no sé el nombre del actor exactamente, pero aparecía también en una serie que me gusta mucho, que es la de Para toda la humanidad. Y hace muy bien de director del Roscosmos en esa serie. Y está en esta película como líder del Escuadrón, como Urbanovich. Y no está nada mal, me ha gustado, me ha gustado, no me ha decepcionado. Y ahora que la he visto, pues, me ha ayudado un poco a sumergirme en la historia de este escuadrón polaco, que básicamente está muy bien lo que va contando el juego. Respecto a esta pelea que tiene el Escuadrón por ir haciéndose un sitio en las fuerzas aéreas de Inglaterra, y, bueno, todo lo que supone eso también como conflicto, ¿no?, para los pilotos que arriesgan su vida para poder alcanzar ese mérito que quieren que se reconozca. Vamos a ver con Urbanovich, a ver cuenta. It's a shame Major Krasnodemsky got shot down. He's a top-notch pilot. Bloody shame, indeed. Is he going to be fine, sir? Not soon enough. He's suffering from severe burns. Ouch. I'm glad he survived. What now? I have to go to the base in Irksbridge. Vice Marshal Keith Park wants to talk to me. My bet is he will promote you, sir. You will be our next leader. What? Oh, no, I don't think so. You will see, sir. Best candidate you are. Good luck with the top brass. Keeping formation. Harder than one might think Good list We have a roll here Want to have the eyesight of an eagle? Dr. Carrot is the children's best friend Very good, it indicates that you have to find a zanahoria and eat it Well, it's okay Ah, well look A carrot? They say they improve the eyesight Let's See But yes, I can say that I remember when I was little It's better If you don't know But it's true Let's go Let's go to sleep Let's go Let's go Let's go I'll set things Let's go Let's go Let's go Pues sí, como os comentaba Esa película está Me ha gustado bastante, está bastante bien Había de esto otra película También Que no me acuerdo ahora Del nombre, pero también iba de De lo que era El escuadrón polaco Y como os comentaba Esa película no recuerda Al detalle, no me quedo con los nombres Igual también Describe los carácteres A personajes y todo Pero mientras esta última película Me ha gustado mucho Ese detalle autobiográfico que tiene Que te da a conocer los personajes Un poco la historia La otra Que ya voy a intentar recordar el nombre La otra Nos llevaba a lo que era Un... Vamos a ver aquí Un... No me saldrá Bueno, una historia de cómo El batallón polaco Pese a luchar como luchó Pues bueno Al final el resultado de Polonia Todos sabemos lo que pasó Tras la segunda guerra mundial Vamos a sacar todo Al final no hubo un... Lo que digamos Pues eso Una victoria Como hubiera esperado Estos pilotos Para su país Sino que Al final pues Polonia Quedó influenciada por el bloque oriental Por la Unión Soviética Y bueno Pues no volvió a ser Como era antes Pese a todo Y convenientemente fue La gran olvidada Claro He sacó todo en realidad Que no haría falta Pero bueno Así Vamos a repasarlo todo Vale Me voy a quedar con la misma munición Que me gusta Me ha ido muy bien Para la última batalla Hemos ido a distancias cortas Y hemos Pelado bien Así que se queda ahí Aquí hay cuatro rondas Nos quedamos Ahora Aquí hay otro más Punto de Grey Malan Esto quiero saber cuál es Bueno Me gusta que es algo más intermedio El A 230 metros O 250 yardas Este punto de Grey Malan Un disparo mucho más concentrado También Hay que tener más puntería Por lo que se ve Pero Mucha más potencia Mucha más distancia Algo más de distancia Pero seguro que mucha más Por daño Y eso es lo que buscamos Vamos a probarlo Al que tan os va a decir La siguiente misión Esto va a hacer Aquí tenemos Bueno La Cold Browning O la Bueno La 303 light barrel No sé qué es Me parece que baja la frecuencia De disparo De RPM Pero Compensa con una gran precisión Y eso está muy bien Me gusta que sea precisa Tampoco queremos que son los cirujanos En la IE A veces la dispersión es buena Para que Alguna bala perdida Pues le impacte a la piel Pero vamos a usar esta 360 light barrel Y vamos a ver si con más previsión Es lo mejor Mmm Improvement Vamos a quedar con la que tenemos hasta ahora Vale Los armas están todo muy bien Vamos a ver ahora El motor Now that one Now that one Now that one That's it Good How about this Slowly Sobrealimentador Sobrealimentador Aquí vimos, yo sé No veía yo Heat Rise La verdad es que no sé exactamente Qué supone esto Y para mí Parece que es mejor La primera Pero bueno De momento ya Por ignorancia Voy a mantener la primera Pero a ver si me entero bien Para que es Este Heat Rise Este poder de bonificación That should do it Aquí sin más ni nada De momento Vale, el motor No sé qué supone esto Creo que era más maniabilidad En potencia Bueno, vamos a probarlo A ver qué tal Aquí seguimos con el Rotor Plus Aquí seguimos con el Rotor Plus Aquí seguimos con el Rotor Plus A mí es el que no me convencía Y vamos a mantenerlo He'll be happy Vale, parece que a todas las personaciones está bien Así que vamos allá Está todo Como quisiéramos Vámonos a dormir Y a empezar esa Siguiente misión de combate Aquí nunca entrado Bueno, una zona para Poder ser cómodo Imagino, no sé ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Vamos allá. Gracias por ver el video. 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 Don't lose him. Don't lose him. Come on! Stay on target. Come on! One less Adolf. Bye, snapper! Don't let go! Don't let go! Stay! Stay on him! Come on! 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 I'm smoking! Come on! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso bueno! ¡Increíble al canal de 303, creo! ¿Qué es eso? Me recomiendo que tenas un buen dormir. Si esto ocurre nuevamente, nos vamos a perder pronto. Gracias por ver el video.